Gracias, buenas tardes Saludos a todos La Procuraduría General de la República Dominicana Lleva a cabo la Operación Pulpo Un operativo que ha involucrado a varios exfuncionarios de este país Y que precisamente en estos momentos se lleva a cabo El conocimiento de la medida de coerción Para determinar quienes realmente están involucrados o no En este llamado Pulpo Pero la pregunta de muchos de los que me han escrito de manera privada Y ya la hago mía propia Es, ¿será posible que por primera vez En el mundo Una Procuraduría sea capaz De agarrar el pulpo por los tentáculos Y dejar la cabeza en libertad Mantenga la sintonía con nosotros Para que usted pueda En lo adelante Conocer La cabeza Del famoso pulpo Continuamos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes